¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar jugando Control. ¡Gatiem! Este juego es de Remedy. ¿Saben quiénes son Remedy? Los que crearon el Quantum Break, que ya llegó a subir un video, pero era con tipo, o sea, como de música y así. Ok, creo que ya está. El idioma dice español. Espero en Dios. Espero que sea español, no castellano. Ok, ok. Y español, español. ¿Con subtítulos? ¿Pongo subtítulos? Si quieren, ¿no? Digo, para que la raza que... Digo, no sé. A lo mejor hay raza sorda, güey. ¿Qué sé yo? Vamos a empezar, a ver qué pedo. Muy bien. Dice, los empleados de la... No me alcanzó a leer. ¡No! Vete a la verga. Así lo que hizo la TVA, mijo. No esté chingando. Ahora sí. Pongo los subtítulos porque... Habrá gente que no lo entiende al inglés. No como yo. Y con todo respeto, no lo pongo en castellano porque... No me gusta. No me gusta cómo se escucha. Digo, con todo respeto a los españoles, pero... Devuelvan el oro, putos. Ok. Estoy siempre feliz de escucharte de ti. Es solo que... Tengo mis esperanzas. Tienes veces, ha sido a nada. Oh. No he encontrado nada. Es como... Vivimos en un cuarto. Y hay un póstero en la pared. Ok. Federal Bureau. Bureau Federal de Control. Y pensamos que eso es el mundo todo. La habitación. Y el póstero. La foto es algo hermoso. Un paisaje. Una persona famosa. Como en ese vídeo. Víctor Sakharaya Trench. Oh. A la verga. Se parecía al vato este de... De Quantum Break. Están luchando a nosotros. Nosotros luchamos a nosotros mismos. Las habitaciones, no el mundo. El mundo es mucho más grande. Y mucho más extranjero. Hay un círculo escondido detrás de ese póstero. Que le da al mundo real. A la verga. Esto me mareó. Todos se sienten seguros en esa habitación. Estas cinemáticas no están a 60 FPS. Debeses. De estar a 30, yo creo. No, no creo. Sí, están a 30. Sobres. Me gusta tu cabello, ¿eh? Se parece más o menos a como lo traigo yo. Así lo traigo yo pintado. ¡Me muevo! ¿Hola? ¿Quién aquí? Que la verga. No está a 60 FPS es esto. Aguanta. ¿Qué pedo? ¿Por qué? Pero bueno. Vamos a jugarlo así. Total. Y a ver si puedo cambiar algo más adelante. ¡Eh! ¿Qué es esto? Nada. ¿Qué es esto? Los puedo leer aquí. O sea, dice... A ver... Eh... Dice... De vigilancia. Iniciativa de centro de datos de construcción. Equipo de metodóficina. Costes de consejería. Eliminación de MO. Costes de hábitat del cuartel general. Bla, 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 bla. ¿Qué? Oh, correspondencia. Dice... Todo lo inteligente. ¡Ah, chinga! Todo lo inteligente. No se permite, ¿no? Entonces pueden entrar los del Conalep sin ningún pedo. Dice... Lápice de dureza HB. Que se... No sé. Dice... Todos los objetos considerados representaciones icónicas de conceptos... Nah, te crea... No nada mal los del Conalep. También los que le vayan a la América. Dice... Orden de seguridad. Dice... Un tiburón en su... Aunque es seguro. Permiso para... Siguiendo el protocolo básico. Disparar a matar. Buena suerte. ¡Ja, ja! Me recordaba esta parte de... De los increíbles. Bienvenido a... Isla. Patos. Locos. Tiempo. Perfecto. Para. Nadar. A ver. Dice... Recordatorio informe R4. Como ya sabrán... Ya sabrás... Esta es la última semana de presentar los informes R4. No estamos esperando el buen número de empleados. Se necesita extensión. Solicita formular el... Su proviso. Necesite permiso escrito. Su jefe de departamento. Con un final de selección. Si un R4 no declaración... Son... Son cosas que no entiendo. A la verga. Hey. Excuse me. ¿Qué onda, Don? Ahí estás. Estás aquí sobre el trabajo. Estás aquí sobre el trabajo. Asistente de la sanidad. Necesitas ir a la entrevista. Ir de esa manera, al elevador. Gracias. El elevador de esa manera. Lo he entendido. Muy bien. Lo he entendido. Soy Arti. the... Arti. el... ¿Te... ¿Te... ¿Vamos a trabajar para mí? ¿Te puedes decir que te llamaba. ¿Te? Si no se trabajan con... le... los... no... eres un elevador. ¿Te? Lo haria trabajo para los acos. Levan a ser del sonido de la esigenza. ¿Te hagan sentido de su mano atraso. ¿Te ha hecho suficiente trabajo de... ¿Te lo saben que nos hace bien? ¿Te lo haces de la hora de combina? Arti, la janitora, es un rostrofíjera en mi libro. R4. Ah, chinga. ¿Me escuchó o qué? ¿Escuchó mi pensamiento? ¿Qué pedo? ¡Let's go! ¡Aguanta! ¿Ah, chinga? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Ok, salí por otro lado. No sé, esto está raro, ¿eh? Estaba 11 años la primera vez que vi detrás del pósito. Me dijeron que lo imaginé. Lo imaginé. He estado tratando de detenerlo desde hace tiempo. Desde hace tiempo. ¿Te ayudaré? ¡Sí, lo haré! Ok. No, está... Me sacó de onda mucho ese pedo de entrar por un lado y salir por donde mismo y había cambiado algo. Ah, mira, el intro, qué chido. Ya, chinga a tu madre. Dylan. ¿What? ¿Se lo llevaron? ¿Por qué? ¡Dylan! ¡No! ¡Dylan! Este es un juego que seguramente voy a rejugar para desbloquear la mayoría de los logros posibles. ¿No? ¡Oh, hijo de su puta madre! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No me esperaba este ruido. ¡Dylan! ¡No, güey! ¡Dylan! 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 ¿Qué? Ok, o sea, el arma elige, sigue las instrucciones del consejo para completar el desafío del plano astral, a cabrón, what? Ok Cuerpo a cuerpo ¡Sola el puto! ¡A la verga! ¿Qué onda? ¿No, qué no? ¡Dámela! Logro desbloqueado Te eliges ser el elegido Obtén el arma de servicio ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Puedo disparar? Ok, ahora tengo un arma Disparar arma de servicio ¡Ay, cabrón! ¡Un disparo más! ¡Ay, se recarga sola! Increíble Elementos Empuñas Te empuñamos el arma a ti ¡Soy directora! Trench O sea, iba para ayudante de conserje Y terminé siendo la directora Del buró de control federal O no sé qué madre Increíble, eh Yo quiero un trabajo así Me gusta mucho cómo Cómo combinan Este ¿Qué? Me gusta mucho cómo combinan El juego como tal Con Con escenas Este De O sea Con actores reales Y es algo que Remedy hace mucho Cabrón Lo hacía mucho también En Ah, super remade Ya cambió esto, eh Ya cambió Lo hacía mucho también En En No sé En Quantum Break Mira, mira eso Mira eso, mira eso ¿Ves? ¿Qué pedo? No, 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 no No, no, no 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 No ¿Qué pedo? Con ciertas luces y así Parece que No 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 Estás ¿Cómo se dice? ¡Eh! ¡A la verga, perro! ¡A la verga! Eh... O sea Personas reales Actores Ah, puta madre No sé hablar Sí, o sea Que vas a estar viendo A los actores Como tal Está chido eso Está muy, muy chido Lo que no me gusta Es que se vea así Como que Como que está a 30 FPS Eso no me gusta ¿Qué es esto? Actas de comité ejecutivo Ok Ajá Dice Palabras Dice Al redactar cualquier notificación Fallecimiento relacionada Eh... Al servicio de su país Lamentos Orgullo Orgulloso Será recordado Recordada Palabras Frase Evitar Alaska Tijeras Sangre Sangrado Pérdida Disculpas Alaska Tijeras What the fuck Bárbara Que no me molesten Cancela toda mi agenda Para hoy Y para el resto de la semana No puedo fiarme de ellos Bárbara No te No De ninguno de ellos Strange Arma de servicio O de P1KE Protocolo de contención No necesita procedimientos Especializados Descripción La forma del objeto Es variable Al vincularlo Permite Para capacitado Solo se debe vincular Este objeto Individuos que quieran Asumir el puesto Me imagino que de director Directora El objeto determinará Si lo rechaza Elimina al aspirante El arma Dicta este proceso Aunque desconocemos Sus criterios Ah cabrón No sé Tras fondo El objeto se descubrió En la casa Inmemorial En la habitación Que es ahora El despacho del director De hipótesis popular Muchas formas A lo largo de la historia Ah No mames Es el Mjolnir Excalibur Varanustra Todas son armas Que Mataron a sus usuarios Y los objetos De Estoy asumiendo Que dice eso Si los objetos De poder Son la convergencia O sea Esta madre A la verga Básicamente Tenemos a Mjolnir En nuestras manos Que guapo señor No Tenemos a Mjolnir En nuestras manos A ver ¿Y lo podemos mejorar? Ranura vacía Ah no sé Eh Pero ahora Como estamos En un mundo Más moderno Se transformó En una pistola Es Mjolnir Pero en forma De pistola Ah Increíble Los enemigos No sé Lectura Material ¿Qué es esto? ¿Qué estoy Escuchando? ¿Qué perro Miedo? Uy Ok Ejecutivo Central O sea Estás hablando Con el arma Básicamente El arma Se comunica Contigo Ah No mames Ah Huevo Qué buena rola Copyright Copyright Poca munición Eso fue lo que pasó Me aventaron Una granada Ok Aquí hay un Uno de estos Que no vale madre Carga Carga Buena 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 Purga El punto De control Purga O sea Usas poderes Y lo limpias Ah Sácate a la Verga Hermano Está bien Fumadote Este juego Güey Me encanta ¿No? Güey Está Qué pedo Con esto Sí ¿Qué? Habla con la voz De Es gente normal ¿Qué pedo? Poop ¿Qué onda? Ajá El gis De hecho O sea Es la cosa Que la está Volviendo Acá loca Ajá Sí Murió O sea Esos Esas cosas Que traen ellos Es para Protegerlos Del gis Sí Está muy normal Para Como No mames Imagínate que te pasa eso Imagínate que estás viendo Todo esto Y estás hablando De una forma Muy casual Bestias hermano O sea Debes estar bien Pinche loco También Tú ¿No? No Yo qué sé Obvio Ah Claro Fuimos a buscar A Dylan A ver Ah Que la bestia Sí 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 Estoy para jugar Un videojuego Ah Sí Tu hermana A ver Por favor Dime que hay Más videojuego Que historia No importa Lo que me acojona Tío Lo que me acojona A chingas A chingas A tu madre Debería decir Lo que me da Quiz quiz Ay Hey ya Ya vi que es un teléfono Ya por favor Basta Puta madre Es que no sé Si va a pasar algo más Por eso no quiero omitir Lo omití Otro shelter ¿Qué es esto? Fallout o qué Cuidado eh Ah la bestia Qué pedo Está fuerte El poder Aquí No 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 Ok Ok Sí Sí daña mucho Sí daña mucho Entonces por allá arriba No creo que sea Wey Porque por allá arriba También estaba Todo rojo Ni de pedo Ah no Pues bajé Debe ser por aquí Tal vez Cartas abandonadas Ah mira Si me aparece así Es que voy por buen camino ¿No? Dame vida Jata Ah sí mira Con las bolitas esas Bestias hermano Me estoy volviendo loco Con Ah déjeme Las voces otra vez No No quiero volver a A la clínica No quiero No quiero Recarga 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 Uh ¿Qué es esto? ¿Para qué es? Purgar punto de control Lo purgo Otro punto de control Purgao Y mira Ahí se abre Nuevos lugares O se limpia Digamos ¿No? De la Del GIS De la corrupción Esta Investiga el departamento De comunicaciones Investiga el departamento De comunicaciones Ah es ese de ahí Ah es ese de ahí Ok aguanta What? Por eso tengo poderes Telequinéticos También fui parte Del experimento Ese que sucedió En la zona cero ¿Qué está pasando Aquí? ¿Cómo hemos avanzado ¿No? De los disquetzotes A una pinche Micro SD Micro SD Para los celulares Y con un chingo De espacio Para información No mames Hermano Es Me gusta Me gusta La tecnología ¿Qué onda? ¿Quién hizo popó aquí? Que no le bajó Ah cabrón Escucho En español Escuché Algo que dijeron Rompe la pared O sea Aunque el juego Está en inglés Como que combina De todos los idiomas ¡Ey! Que buen Vergaso Te metieron Pa O sea El disquete Está ocasionando Ay hijo de perra madre Que lancen Que me lancen Esas cosas Ok Lanza tres Y luego se calma Aguántame las carnes Mira Ey Relájate Le quito el poder ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dame el poder! ¡Ah! Así voy a conseguir poderes El disquete Autómitos Para recibir Lanzar Así voy a recibir poderes Y aquí me entrenan Para... Ok Bestias hermano Bestias hermano Debes detenerlo Debes detenerlo Debes detenerlo Callarlo Directora Lo haré El disquete Ahora está vinculado Entregado Ok Obtén la habilidad De lanzar cosas Bien Hijo su perra madre Tengo poderes increíbles Hermano No ya Soy invencible Ya nadie me puede hacer daño Me imagino que debe de haber Minibosses aquí también ¿No? Como en todos los juegos Ok Era el que me faltaba Avanza el departamento De comunicaciones Ah Hoy Escucho también Voces en español ¿Qué es esto? Tomar punto de control Ok Eh Nivel de acceso Uno Está increíble Y puedo hacer viaje rápido Está interesante el juego Porque Es súper random Todo Y mira Mientras tengo el de este Activo Voy a disparar también Así para que no te pierdas Tanto Oye Me está gustando Lo que no me gusta Es que parece que está A 30 FPS O no sé si es Cuestión del granulado O qué Eso es lo único Que no me gusta Pero hasta me gusta La mona Está Está bien ¿No? Bicho enfermote Wey ¡No! 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 ¡Suscríbete!